Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, yo te amo No puedo vivir, si no estás conmigo, Espíritu Santo, yo te amo Somos el ministerio de alabanza mágico, Romanos 116 El Espíritu mismo, le asegura a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios Sí, Señor Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, yo te amo No puedo vivir, si no estás conmigo, Espíritu Santo Yo te amo Gritaré a los cuatro vientos, Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos, Espíritu Santo, yo te amo Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, que serán testigos de todo el mundo Siga predicando, siga alabando, siga compartiendo la palabra de Dios junto al ministerio de alabanza mágico Espíritu Santo, yo te amo Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, yo te amo No puedo vivir, si no estás conmigo, Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos, Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos, Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos, Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos, Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos, Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos, Espíritu Santo, yo te amo La mentalidad pecaminosa es muerte Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu, es vida y paz Macón, ciervos en alabanza, bauneo y danza